Nueve minutos más. Vamos a estar jugando acá en Mendoza. Va devolviendo la pelota a Uruguay en dirección de Facundo. Facundo coloca para Damián García. Damián García viene con la pelota. Damián García cruza la frontera. Va Damián García 0 a 0. Va avanzando Uruguay en el Mundial. Lleva Damián García. Tiró la pelota para el cepillo. Se extrema el cepillo que ha hecho un desgaste fenomenal. Van a ver dos cambios más en Uruguay. Lleva la pelota el cepillo. El cepillo levantó el centro. Va Maturro otra vez. Penal, 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 penal. Penal, 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 penal. Penal para Uruguay. Penal para Uruguay. Fue a buscar la pelota el equipo compatriota. Estaba bien ubicado en línea. Apareció el capitán Wahabi en la incidencia uruguaya. Y puso la mano. El árbitro marca penal. Mauro. Sí, bien cobrado. Bien cobrado por parte del árbitro. Increíble cómo en el final del partido se le escapa el oportunismo de Maturro ingresando, ganando a la posición, cabeceando. Y es una mano bien clara del defensor central. Mano abierta. Perfecto. El penal cobrado para que Uruguay pueda llevárselo en el final. Va a pegarle el cepillo González. Penal para Uruguay. Va a pegarle el cepillo, señoras y señores. En los descuentos, 46 con 30. La gente uruguaya de pie en el Malvinas Argentinas. El arquero Arfawi recibiendo las indicaciones del juez. Broly también da indicaciones a los jugadores en cancha. Estaba preparando dos cambios. El conjunto uruguayo. Va a pegarle el cepillo. Penal para Uruguay. Va a ir el cepillo González. Minuto 47. Va a pegarle el cepillo González. Uruguay puede ponerse en ventaja. Va a llegar el cepillo. Franco González prepara el de Danubio. Va el cepillo, el cepillo, el cepillo, el cepillo. ¡Gol! 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 ¡Varga Vesuvio! ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo al cepillo González. Arquero para un lado. Pelota para el otro. Encuentro del balón con la red. Minuto 47 y medio del segundo tiempo. El cepillo González. Que había corrido, que había jugado, que había metido. Que sube, baja, sube, baja. Va por derecha, va por izquierda, va por el medio. Y ayuda siempre. Cambia remate por gol. El 10 lo celebra. Lo celebra Broly afuera de la cancha. Lo celebran los suplentes. Lo celebran adentro de la cancha. Lo celebramos acá con Javier en la bancada. Señoras y señores. Pasó a ganar Uruguay. Lo hizo el cepillo González. Muy merecido por el primer tiempo que este equipo había jugado. Por las ganas de ir siempre por el resultado. Cuando el rival hacía exactamente lo opuesto. Uruguay encuentra el 1 a 0. No cambia la posición. No cambia el próximo rival. Pero sí cambia el estado de ánimo. Terminar de ganar un partido sobre la hora siempre mejora a los equipos. Había hecho el esfuerzo durante todo el partido. Había estado mejor y más claro en la primera parte. En el segundo tiempo al equipo le había costado un poco más. Pero nunca sufrió consecuencias en el arco rival. En el final, este penal notablemente rematado por el cepillo González. Le da el triunfo merecido a la Celeste. Remate cruzado de Franco González. Elige bien la posición a la hora de ese penal. Bien cobrado por el árbitro. Bueno, en el final Uruguay encuentra el gol. De alguna manera para hacer justicia con el equipo que más lo buscó en el partido. A pesar de repente de una actuación un poco deslucida por la parte física del equipo uruguayo. Merecía ganarlo. Franco González patea muy bien el penal. ¡Golazo de Cololó! Sport 8.90